Para nosotros es un día grande, es un lujo el poder presentar esta exposición y los otros espacios expositivos, la que vamos a ver aquí en el Palacio Consistorial y en el resto de espacios seleccionados por los coordinadores y la Dirección Artística del Festival para esta muestra nova que va a reunir el talento, el trabajo de 21 artistas de España. Dos en concreto de Cartagena, uno de ellos aquí presente, Ángel Mateo Charris, Charris conocido internacionalmente ya por todos, y Dora Catarineu, y luego también los dos de la región, Sonia Navarro y Fot, y el resto de artistas, 17 artistas del Panorama Nacional de España, que como saben es el país elegido para este festival internacional. Hemos creído que era una buena oportunidad después de la pandemia de aprovechar para mostrar todo el arte de nuestro país. De la Cartagena de mi infancia a la Cartagena de hoy hay un mundo. Son dos ciudades, son dos historias. Las diferencias son muchas, ha pasado mucho tiempo, muchas circunstancias económicas, políticas, pero sobre todo ha pasado la cultura, ha pasado la historia, ha pasado el conocimiento, ha pasado el teatro romano, ha pasado la mar de músicas. Y Cartagena hoy es otra ciudad muy distinta a la que fue aquella. Hoy es una ciudad universal, y es una ciudad universal gracias a su identidad, a su historia, y a la conciencia de su historia, porque la cultura ha hecho grande esta ciudad, y la hará aún más grande. Este proyecto, que hoy se inaugura, es un proyecto que mira a la geografía de todo el país, que busca las voces de artistas de cada uno de los territorios, sin querer imponer una línea. Cada artista ha hecho lo que es y lo que ha querido.